Durante la inauguración del Encuentro por México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, acompañado por el presidente nacional de esta organización, José Medina Mora, el gobernador de Quintana Roo, los invitó a trabajar de la mano para lograr el desarrollo que se quiere, pues hoy en Quintana Roo hay seguridad jurídica, estabilidad, armonía, orden, confianza y legalidad. Destacó que el desarrollo y el progreso va de la mano del estricto respecto a la ley, y ese es el reto que va a lograr con el apoyo de todos. Carlos Joaquín añadió que el sector empresarial de Quintana Roo es el principal impulsor del desarrollo.